¡Bienvenidos a The Bad Challenge World, baby! Real Madrid Juventus ¿Podría ser tranquilamente los cuartos de final? Los cuartos de final, prácticamente, lado Podría ser tranquilamente Imagínate que sale en el sorteo Sería un auténtico bombazo Sería un gran partido Fantastic match Diego López Y no he tocado nada, prácticamente, solo he tocado a Ronaldo, que lo he puesto en punta Ronaldo Romualdo Dale ya, perro ¿Qué cámara tienes? Anormal La grúa ¡Ay! Cámara grúa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uff! ¡Portero! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué pecho! ¡Uff! ¡Qué pecho! ¡Sí, broma! Hay un cambio acabe a encender la consola ¡Uff! ¡Qué tirones! ¡Qué tirones! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué centro! ¡Madre mía! Tirones, tío Don Tirones, mach ¡Ujú! ¡De perro! Ángel de María, ahí está Estos son pasos de perro, tío ¿Qué pasos de perro? ¿Qué me estás contando? Madre mía, qué golazo, sensacional 1-0 ¡De perro! Es una jugada normal y corriente Sin ningún rebote ni nada siquiera Ábate Álexei Vidao ¡Kirla! Intenta, más cachapas ¡Falta, tío! Ahora no quita nada ¿Me está aplacando ahí? No, tío ¡Qué pierna! Uy, si llegaba a pasar ese centro Ya estaba solo ahí Hubiera caído el segundo, con tranquilidad ¡Qué corte! ¡Me cagas! ¡Tío, qué fuerte! ¡Uy, madre mía! Estás cagadísimo Con la mierda al cuello No quiero ganar esta otra ¡Corto! ¡Madre mía! ¡El defensa a la que te ha sacado! Ya era gol, eh Ya era gol ¡Qué suerte! ¡Epa, epa, epa! ¡Me la robo! ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Qué parada! Por potencia, cabrón Porque si no... ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uf! ¿Te la comes? ¡No! ¡Y no! ¡Corre! ¡Corre, portero, portero! ¡Uf! ¡Qué cobarde! ¡No, cobarde no! ¡Al pelotazo, vale! ¡Al pelotazo! Dice que no ¡Uf! 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 ¡Como está esa mua! ¡Vamos a tocar la pelotanda! ¡Uf! ¡Ay! ¡Vale mía! ¡Cómo me marea la perdiz! ¡Va a no hacer nada! Eso se llama perder el tiempo Perder el tiempo para que no te caigan unos cuantos A un shot ¡Ah! Qué malo ¡Eh, eh, 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 eh ¡Oh, tía, tío! ¿Ah dónde va? ¡Otra! ¡Gool! Ahí está Gol de Cristiano Ya te digo yo Que mareas el balón Para que no te meta más Para perder todo el tiempo del mundo Que acabe el partido rápido ¡Qué perro, tío! 0-2 ya, 2-0 Marca Cristiano Ronaldo de cabeza Fenomenal la jugada Una vez más Que toquecito sutil, madre mía Que toque sutil Que centro más malo Que sutilidad No te voy a hacer yo ahora un nanny Joder, como pierdes tiempo Madre mía Que tormento Que avanzas o eres como el Barça Tienen miedo A que te pille un contraataque Marquisio Que te mareo la perdita Súper encerrado No, si eres tú que toca para atrás Si tocas para atrás y no avanzas No sé que tienen miedo Marco Buschnik Se toma Me va a pegar Ya puede morir Te voy a comer hijo de puta Uh, qué golazo Qué golazo de Benzema Fantastic Él no necesita tanto toque como tú Oh, qué sutilidad Madre mía Como la embolsé Qué talento 3-0 Ya puedes estar media hora tocando Que ahora que te la robe Te pico ahí Como vamos Como una abeja Falta, por favor Uy Torero Tío, tío Qué suerte Suerte, dice Suerte, padre ¿Dónde vas, tío? ¿Qué te haces? Madre mía Que todo Uy, ahí te la robo Corre Fuera, 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 fuera Ah, casi Casi Fuera Dina Luigi, bufón Arriba Ándala Pues qué piedra, ¿no? Ándala Qué pedrada Qué pedradix Ah, casi Casi otra vez Ah, casi otra vez Sí Joder Me cae Tengo yo el control Y dominación del balón Sí, vamos El control lo llevo yo Que cada vez que la cojo Te fusilo Oh, qué maravilloso Madre mía Madre mía Uf Está en medio Uf, al pa, por el fuego, por el fuego, mira Ah, por el fuego Va a llegar al descanso En breves No, pita al descanso Tres a cero De momento Una buena estumacada Qué maravilla Qué va Verdadera Robo Alba Vale, dale, has bruto Mira, tienes 64% de posición para no hacer nada, ¿vale, Pau? Menudo Perdiendo tiempo todo el rato que estás Robo de pelota Menudo robo Eres basura Vas a perder tiempo Ataca como nombre Como tardas Venga, vamos A meter la tía arriba Una noche más Como pierdes tiempo, madre mía Qué barbada Venga, vamos a Mauricio Isla Uhhh No, tío, qué tirones, ven Como pegas, tío Seguro que te está descargando porno Seguramente, ¿qué? Porno, ¿qué hablas? Porno, ¿qué hablas? Deja los porros ya, asqueroso Tío, tío, que... ¡Muere! Que te has rascado Que te has rascado ¡Muere! ¡Dios! ¡Oh, me quería ir de portero! Me la quitó silbando Aquí está la remontada Hasta aquí ya Te quería humillar ya para siempre Más todavía, si cabe Me la quitó Hidrato Me la quitó Un pedazo de la pelota Venga Joder, como aburres y comina La polla, la polla Me cago en tus casas, tío Tengo ganas de meterte al cuarto, ya me estás inflando los cojones. Uy. Uy, torero. ¡Oh, qué mal! Una pedrada. Qué mal, este. Ármeló. ¿Qué hace el árbitro? ¡Vamos! ¿Vamos? Todo rebote. ¡Todo rebote! ¡Al cuarto! ¡Benzema! Se lleva todo rebote. Piqui, chay, guay, eres un gran jugador, pero yo soy de Karim. ¡De Karim Banzema! ¡Cuatro cero ya! No sé si se cae a Morata ya. ¡Eh, no, Morata! No sé si está en el banquillo, me parece que está sin convocar. ¡Uf! Me cago en diez. Como empuja a Pau, ¿no? Esos cargas legales. Me cago en todos los cargables, tío. No seas mariquita diciendo esa mierda. ¡Joder! ¡Hasta nunca entrar! ¡Venga! ¡Buh! ¡Lopete, tío! ¡Uf, cristiano! ¡B verbicho! En del verbicho! ¡Buh! ¡Uf! ¡Cuatro palados! ¡Cuatro palados! ¡Uii! te estoy haciendo trizas trizas.com visita la web y sabrá tu careto que mareo te mareas tu mismo hijo mío si, esto lo que he hecho por eso os digo ole, torero torero beba, tío, que melón fuera es que haces peligro febal es que no me deja está súper encerrado ahí atrás perro, está asqueroso ahí lo tienes para juego los cojones para juego para de juego pero a ti mira, ni te la falta, ¿no? hola, ¿qué haces? uff fuera así por un pelo te la clavo ya hubiera sido vamos el pajote mix el pajote mix me cago un 10 no falta aquí los jugadores uff uff eres una auténtica de persona que haces el favorito, tío vaya fallo vamos ahí estaba ya la remontada si, claro yo nunca voy a contigo nunca, tío pues ya has probado mira, la primera vez te va a caer una buena paliza la primera y última, vamos atención, gol gol de Karim otro más la manita first time ever enfrentamiento contra el desgraciano y mira la que le cae 5-0 me trae a cada vez que ya veo cuando al ultimate vale urrrtimate urrrtimate vámonos sal, vamos sal aquí vamos sal hay que cambiar tu manera de jugar chaval no puedes estar tocando ahí para nada pensás que eres el Barça aburrindo a las ovejas aburrindo a las ovejas madre mía bueno peralti no pito que dices ahí está mira, mira, mira peralti claro y puede caer el sexto mira, mira, mira que me que me es este un placaje en toda regla señores un placaje en toda regla ahí va Cristian atención le cae el sexto ojo que no se repita el resultado que hice contra el Shiamada le cayeron 7 6-0 de momento y eso que has estado perdiendo tiempo un buen rato porque si no perdieras tiempo ¿qué hace? ¿qué hace? vamos sal, 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 sal adiós ¿qué hace? recupera la posición ¿qué hasta? ¿qué hora está? por el amor de Dios por el amor de Dios ¿qué hora está? joder y no era esa cuando la tiene que estar y no ¡oh! ¡oh! que vas a comer placas, tío no pita nada, ¿no? pues que va a pitar ahora, Vitron no, Cristian ¡eh, eh, 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 eh! ¡oh, oh, oh! ¡qué gracia! ¡oh, oh, oh, oh! ¡el último detalle! ¡el último detalle! ¡oh! ¡oh! No, no, Pid, dejaría de meterte 7 a ti también ¡Puta mierda! 3 de Benzema, 2 de Cristiano y 1 de Di María Ahí está, una buena belleza Molvoa la 8 Nos vemos en la próxima ocasión Hasta luego You are nothing for me Ahí está el pavo tocando ahí Mareando la perdida, para nada